Ustedes sirvanse el trago que yo respondo por la canción La historia que quiero contarle a mis seguidores y dejarles como ejemplo mis experiencias, mi vida Hay lo bonito que es la vida cuando hay deseo de vivirla y apartar el rencor a curar las heridas Y apartar el rencor a curar las heridas De cinco años empecé a comprender la vida al lado de mi familia Crecí junto con la fama y he sufrido en la subida y he llorado en la bajada Y he evitado caída Y he evitado caída Y cuando estaba allá arriba me mandaron de picada y de suerte caí en las manos De mi gran fanaticada, de esa gente que me quiere Que yo quiero contarle a la bajada De esa gente que me quiere Que yo quiero contarle a la bajada Cuando empecé a ganar plata Quería que todos comieran, para que todos comieran Y toditos trabajaran, ay sin pensar que me pagaran Como Buda, Jesucristo, me rompieron toditos Y me dieron el alma, me rompieron toditos Y me dieron el alma, me ha pasado que el profeta Dueño de varios caballos, los enseña a comer carne Para que no comieran paz, y al cabo de la morada Como todos pueden ser, el día que no hubo carne Se lo trajeron a él, el día que no hubo carne Se lo trajeron a él, y a mí por estar confiado Casi me tragan el pelo, y ese es el ejemplo que quiero Dóndele a mis seguidores, y al amigo al que quiero Que cuida lo inocente Que al amigo hay que quererlo Que cuida lo inocente Que viva Marte, que viva En una cárcel lejana, donde quedé reseñado Ahí estuve sindicado, por una mala jugada Ahí sin pensarte Por más de un año ha pasado Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Ay pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Me fue posible cantar Después de tanto dolor Con un poco de emoción Que en mi pecho no sentía Ahí le doy las gracias señores Por darme sabiduría No quedé solo de un día Y esto fue lo mejor Ay no quedé solo de un día Y esto fue lo mejor También te pido perdón Y la bendición sagrada Y para esa gente que me quiere Que yo quiero todo Y la alegría Que en mi fanaticada Que me quiere Que yo quiero todo Y la alegría Onde están las mujeres, las mujeres Muchas gracias